No, nada, no solamente a mí, creo que en este caso nos toca a Paul Delgadillo. La verdad que no quiero decir nada contra él, pero bueno, que intente hacer lo mejor su trabajo. Ojalá tenga un buen trabajo y bueno, no perjudique a ninguno de los dos. La verdad que Paul es un tipo especial, así que sí, que deje de lado su protagonismo y bueno, intente hacer lo mejor posible para no perjudicar a ninguno de los dos. Creo que va a ser un partido duro, como lo fueron hasta ahora, pero sabemos la importancia que tiene el primer partido, ¿no? Siempre lo dijimos y realmente lo vemos así. Creo que es el que por ahí te marca una gran diferencia, ¿no? Te da la pauta de saber cómo jugar el segundo partido. Así que vamos con la misma intención que siempre salimos a buscar los partidos. Creo que no hay que guardarse nada en estos tipos de partidos, así que vamos por todo, ¿no? Creo que el equipo está ya recuperado, estamos listos para enfrentar a un gran equipo como Santos y pues bueno, tiene buena delantera, jugadores rápidos que más que preocuparnos por ellos vamos a estar atentos a hacer lo que nosotros sabemos, a estar atentos en los recorridos y en todo lo que tengamos que hacer en defensiva. Gracias.